Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la misión que le dio Jesús a sus seguidores de ser luz del mundo puede llegar y ha llegado hasta el martirio. Ser luz y ser sal al estilo de Jesús siempre tiene un precio. Es darse. Por eso se dice que por orden de Nerón, algunos cristianos fueron untados de pez y aceite, suspendidos en mástiles y prendidos fuego para que iluminaran la noche en los jardines del emperador. Ignacio de Antioquía, refiriéndose a estos mártires, escribió, eran verdaderamente luz del mundo. Mis queridos hermanos, ser sal y ser luz en nuestros ambientes es nuestra misión y nuestro reto de cada día. Podemos decir que tenemos que vivir con saber y con sabor. Es decir, el ser luz nos hace vivir con esa claridad de quiénes somos y hacia dónde vamos. Esto lo podríamos llamar vivir con saber. Y ser sal es vivir con sabor, porque entonces le damos sabor a todo nuestro mundo, a todo lo que nos rodea, a través del amor, de la misericordia, de la reconciliación, del perdón, de la ternura, de pasar por este mundo haciendo bien. Por eso podemos decir que hay como tres amores para fortalecer nuestro saber y nuestro sabor y ser luz y sal. Es el amor a la Eucaristía, el amor a la palabra y el amor a los pobres. O sea que nuestro amor a Dios y nuestro amor al hermano tenemos que concretizarlo en estos tres amores. Entonces es con estos tres amores que nosotros vamos a ser sal y luz de la tierra, pero muy atentos. Dios tiene que ser primeramente nuestra sal y nuestra luz para que nosotros podamos serlo con los hermanos. Si la sal y la luz del Señor no nos ha tocado, no nos ha encendido, no nos ha dado sabor, ¿cómo podremos ser nosotros sal y luz? No lo vamos a poder por esto. Necesitamos primeramente hacer de Jesús nuestra sal y nuestra luz para que nosotros podamos ser luz y sal para los hermanos. No perdamos el sabor ni escondamos la luz del amor del Dios vivo en nosotros. Bendiciones.